En lo personal, que está orgulloso Ya, es verdad, no lo ha señalado Que se hubiera ido por la línea de fondo Para que no tuvieran que levantar la mano No sería el cambio climático Joe Félix no ha llegado a rematar Le ha pasado la pelota entre las piernas Siente muy malo para correr hacia atrás El peor, el peor con Samu Claro tuvo Joe Félix, no llegó a conectar Salva Joe, Joe, chuta, arriba, fuera Mano, mano, mano Ahora vamos a ver la repetición Y a mano de... 15 minutos y el Villarreal Y no es penalti por el canto duro Porque mete... Una brecha o lleva algo en la frente Un penalti como una catedral Si le da el balón lo que sucede es que... Y prosiguió él con la jugada Lleva toda la vida con ella De cuatro centrocampistas Con Arda que no era ese perfil de jugador Pero siempre se... La superioridad la tienes que hacer por dentro Y esos jugadores tienen que ir por dentro Y dejar todo... Ataca al Atlético de Madrid Saúl, Joe, Joe, Joe ¡Fuera! ¿Qué pasa en el mediocampo del Atlético de Madrid? Porque esa ocasión es muy clara de gol Está consultando las reglas del juego Pedro Mardín Por encima de Asenjo se le fue un pelín arriba Cambios de la regla del juego de este Exactamente Bueno, fin de la anécdota A recuperar la asignatura Rubén Que la has cateado De puerta para el Villarreal En segunda se han jugado Le manda Felipe por dentro Bueno, Joe Félix Joe Félix toca de cabeza Tarde Tomás Pero si te mete eso Es una genialidad Y aplaudir y ya está Y deja la línea de rebote Siempre para... Pero para Saúl Saúl para Joe Félix Le ha hecho daño ese tiro a Iborra seguro Porque la ha parado con el gemelo Joe, Joe, chuta Desde lejos pega en Iborra Quintilla para Moy Presión alta Tras pérdida del Atlético de Madrid Roba Saúl El Villarreal Pero decide aguantar la pelota Joe Félix controla Horrible Yo creo que en Lemar Hay que pensar Marcos más En venderlo y en cuanto... Uy, Joe Félix Perdona, Marco Joe Félix para Morata Morata Es que el Atlético pierde el balón En medio campo Antes Glody Ahora Herrera Joe Félix por dentro Joe Félix mete Dentro del área para Vitolo Para Joao Joao chuta fuera Otro hándicap Petty Que estoy viendo Giro Joe Félix Chutó a la derecha De la portería del Villarreal Perjo Joao chuta Despeja como... A los dos equipos Con los que más veces han frente a primera Sin marcar nunca ¡Hombre! Sí, Gerard Moreno a los dos equipos ¡Qué quiero! Solo una referencia ofensiva Solo como un isla Joao mal atlético Joao coque Fuera Posible mano de Javi Alonso Del futbolista del club deportivo Al monitor del VAR en Málaga ¿Por qué? Sí, hay un ratazo Esa mano En una... Villarreal Buscaba la escuadra Saque de puertas Así que se la ha preparado Joe Félix Segundo gol del Málaga La falta de la Leti Le acaba de pedir permiso Joe Félix al Cholo Joao chuta La barrera Rechace para Joao chuta Todo y ahora les ves que les cuesta Hay gente que antes iba a los balones divididos ¡Al empate! No puedo firmar Morata Morata para Vitolo Trapa para Autor Joao, Joao, Joao La tembla, Joao ¡Fuera lo de... Es que estamos hablando de por qué no la la... ¿Qué balón le pone Joao Félix, eh? ¡Qué caramelo! Tembladillo Y no aprovechar ni uno Los partidos en la Línea de Madrid Es que no puedes tener... A perdonar el atleta ¡Palo y a la zurda! Aria Joao Joao dentro del área Quiere pisar la pelota Morata, Joao Chuta, Joao ¡Fuera! Y eso evidencia Pues que... Que opciones de gol Ha estado por delante del Villarreal En eso Otra para el Atlético de Madrid Se lamenta Joao Y a la semana que viene El Ramón Sánchez Pijuar Lo intenta el Atlético de Madrid Joao Félix Deparado último cambio en el Villarreal Va a salir un tímeros Ahora del Villarreal en la entrega El cuero de Joao Félix para Morata Joao Félix Estando de espaldas a la jugada Es muy fácil marcar El cuero de primera Trippier Buen control orientado Pase según le llegaba Le ha dado Morlanes a Llorente Quiso salir a la contra Plica al centro lateral Corta Felipe de cabeza Propicia la contra De la Atlético de Madrid Pero... Bueno, ahí están Los futbolistas del Villarreal Este número... Este número... Gracias por ver el video.